¿Qué es la violencia obstétrica? El profesional de salud, tanto en las instituciones públicas como privadas, en los cuerpos de las mujeres en el proceso no solo del parto, sino del embarazo, el parto y el puerperio. Esta violencia obstétrica, como dije, que puede ser ejercida por el profesional de salud, puede ser desde una enfermera, un enfermero, un médico, una médica, quien recibió a esa mujer en la guardia, cualquier persona que esté en ese momento en la institución. Estas acciones se producen en contra de los derechos de la mujer. La violencia se puede expresar por maltrato verbal o psicológico contra la mujer en los meses previos al parto o durante el momento de dar a luz. También la violencia puede aparecer por la implementación de la medicalización rutinaria, es decir, el proceso donde los problemas de salud normales son transformados por el profesional en patológicos y medicados. También vemos que son diferentes las violencias que se viven. Por un lado, en el sector público tenemos muchos más casos de violencia más explícitas con el maltrato verbal y contundente, la infantilización de las mujeres al no nombrarlas por su nombre, es decir, la nenita, gordita, flaquita, hasta las típicas frases que parecen un chiste y que en realidad también es muy fuerte, pero la mayoría de las mujeres hemos escuchado, que es, bueno, si te gustó el durazno aguántate la pelusa. Esta es como una frase de cabecera que la venimos escuchando en los relatos permanentemente. Y entendemos que en las instituciones privadas la violencia se ve reflejada de otras maneras. También por ahí el trato ya no es tan, digamos, explícito en lo verbal, porque, bueno, se las trata como una clienta, ¿no?, porque hay un intercambio económico de por medio. Pero sí se utiliza mucha más medicalización y también entendemos que los casos de cesáreas innecesarias, que también son violencia obstétrica, son mucho mayores en las instituciones privadas. Entonces también lo que estamos viendo es que esto no es una cuestión de clase, creemos, no estamos convencidas, porque lo hemos visto en nuestros relevamientos y con las mujeres que hablamos, que atraviesa a todas las mujeres que vamos a parir, sea cual sea nuestra clase social. Muchas son las formas de violencia obstétrica. Las episiotomías rutinarias son parte de la violencia obstétrica, el goteo, el famoso goteo, la oxitocina artificial, sin consultarle a la madre, sin explicarle qué es lo que se está poniendo, eso es parte de la violencia obstétrica. En realidad la base es primero no informarle a la mujer lo que está sucediendo y luego no dejarla elegir, porque además si no tiene la información tampoco tiene la capacidad de elegir lo que está sucediendo sobre su cuerpo. Ludmila Rivero se refirió a los resultados del relevamiento realizado por el Observatorio de Violencia Obstétrica que lidera, desde donde se analizaron en el marco de la situación nacional esta violencia, una de las más invisibilizadas y naturalizadas. Pareciera como que las mujeres tenemos que parir de esta manera, y si te ataron, y sí, porque el médico sabrá por qué te ató, y bueno, si te insultó o te dijo que te callaras es porque estabas haciendo mucho lío. Entonces siempre justificando como si esta fuera la manera en la que nosotros tenemos que traer a nuestros hijos e hijas al mundo. Cuando vemos esto decimos, bueno, podemos seguir naturalizándolo. Hay que primero desnaturalizarlo, ponerle un nombre, decir, bueno, esto es violencia obstétrica, y mostrar qué está pasando, porque por lo general quedaba puertas adentro de la institución, con la complicidad de los médicos y médicas, y también quedaba en lo anecdótico. Ah, mi mamá me contó que en su parto, ah, mi tía, y además el temor, ¿no?, porque los relatos nunca eran demasiado agradables. Entonces dijimos, bueno, hay que desnaturalizar esta situación y visibilizarlo, mostrarle a la gente lo que está pasando puertas adentro. En Argentina se hizo una encuesta a 5.000 mujeres. Los resultados no son positivos. A pesar de existir en el país, la ley de parto es respetado desde el año 2015. Casi el 98% de las mujeres en Argentina sufren en algún momento violencia obstétrica, han sufrido violencia obstétrica. 98%, estamos hablando de casi todas las mujeres que hemos atravesado un parto, hemos sufrido violencia obstétrica. El otro número muy fuerte es que a nivel nacional estamos llegando casi al 50% de cesáreas cuando la Organización Mundial de la Salud estipula que en un país de cualquier parte del mundo el máximo de cesáreas que debe haber es oscilando entre el 10% y el 15% que vendrían a ser esas cesáreas que sí son necesarias. Entonces, estamos hablando de un número en el que, bueno, para nosotras se evidencia un lucro a través de la vida de las mujeres y de sus hijos e hijas. Ese número de cesáreas, por ejemplo, que vemos a nivel nacional, cuando nos ubicamos solo en el sector privado, sube, asciende a casi el 80-90% de cesáreas, comprobando lo que ya habíamos venido trabajando, que es que en las instituciones privadas, por un intercambio también económico distinto, se están haciendo muchas más cesáreas de las que son necesarias, sabiendo también que, bueno, tenemos que desterrar esto de que la cesárea es inocua, o sea, también entendiendo que tenemos que informar de los riesgos reales de la cesárea y de cuándo realmente es necesario y realmente salva vidas, porque, ¿qué es lo que arroja la cesárea innecesaria? Arroja un número mayor de bebés que no han llegado a término porque son cesáreas programadas, que se programan en semana 37, semana 38 de embarazo, entonces muchos de esos bebés terminan en neonatología también porque justamente se los sacó antes del tiempo que ese bebé necesitaba para poder terminar de formarse. Realmente la violencia obstétrica tiene que ser un tema de suma importancia para toda la sociedad, no solo para las mujeres que queremos parir, sino para nuestros compañeros, para nuestras familias, y sobre todo para los profesionales y las profesionales que deberían en este momento plantearse que estamos cambiando de paradigma y las mujeres queremos ser las protagonistas de nuestro parto y poder decidir cómo, dónde, cuándo y con quién parir. ¡Gracias!